El director de obras públicas del ayuntamiento local Fabián Herrera Quian dijo que para el 30 aniversario de Solidaridad tendrán un avance de entre el 60 al 70% en los trabajos de la remodelación de la Plaza 28 de Julio. Explicó que acaba de llegar piedra, además en una o dos semanas llegarán dos bancas con juegos, por lo que solo quedarán pendientes para una primera etapa, suministros de agua para la fuente e iluminación, sin embargo la plaza ya podrá estar funcionando. Llevamos un avance aprox entre el 40 y el 50%, justamente hace un momento nos llegó más suministro de la piedra, entonces vamos a trabajar muy duro en estos días, esta semana la colocación de la misma. Esperemos estar acabando ya llegar a un 60-70% a finales de esta semana, porque así estamos trabajando marchas forzadas para poder tener la plaza lo antes posible. ¿Qué avance podrían tener para el próximo 28 de julio? Para el próximo 28 de julio esperemos tener las dos bancas donde van juegos, ya están conformadas, se van a terminar de pulir, los juegos nos deben llegar aproximadamente la primera o segunda semana de julio, de esta semana o la otra, nos ponemos a instalarlos rápidamente, tal vez nos vayan a faltar temas de suministros como la fuente, como algunos elementos de iluminación que son muy específicos, nos tardan un poco en llegar, pero la plaza va a estar funcional. A lo anterior agregó que la plaza estará ya terminada en su totalidad para finales de agosto o principios de septiembre. Ya total, 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 yo estoy estimando finales de agosto, principios de septiembre y ya todo funcionando. Pues para la fecha del 28 de julio, el 30 de aniversario, vamos a poder usar gran parte de la plaza para llevar a cabo los eventos que tiene agendados la presidenta. La parte que va pegada del Palacio Municipal hacia donde teníamos la arcada o el arco más allá, el asta bandera se pone al centro y tendremos casi el doble de espacio de lo que teníamos anteriormente. Digamos en una afluencia de personas en un masivo, más de 10 mil personas y alcanzando los 20 mil. Más de 10 mil y cuando esté lista, muchísimo más. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.